Nosotros seguimos ahora con la noticia del momento. Para eso nuestras cámaras se trasladan hasta el Museo Antonio Paredes de Escandia. Ahí está nuestra colega Lidia Chávez, que no tiene justo los detalles de lo que está sucediendo. Adelante, Lidia, muy buenas noches. Buenas noches, Diana. Sí, nos encontramos en la Ciudad del Alto, en el Museo Antonio Paredes de Escandia, donde se presenta hoy obras fotográficas denominadas Warmies de Luz. Y precisamente estamos con una de las protagonistas que ha sido parte importante de la organización de estas mujeres salteñas. Mujeres que han mostrado mediante la fotografía muchas vivencias. Y de ello vamos a hablar con Lais Huanca Vargas, directora de Casa de la Fotografía. Lais, qué gusto tenerte a través de la televisión. Ya se inició el acto, un acto muy emotivo. Ha llegado mucho a muchos que han visitado al corazón sobre este acto importante en esta exposición de fotografía. Muchísimas gracias por la cobertura. Yo estoy muy feliz de ver un pedacito terminado del proyecto. Si bien esta es la materialidad que se muestra a la gente alteña, a la gente paseña, el proceso y por eso la emotividad, ¿no? Ha sido lindo, fuerte, pero de gran valor. Nosotros como Casa de la Fotografía venimos desarrollando 10 años actividades fotográficas. Cuando sale la convocatoria de Fondo Apoyo Cultura que lo organiza Solidar Suiza con el presupuesto, con el financiamiento de la Embajada Suiza, nosotros postulamos y yo soy mujer migrante en el alto. Entonces, tomo la iniciativa, pero ya desde la investigación de cómo postular y hasta la vivencia de cada mujer, se sufre de gran manera y de muchas formas violencia contra la mujer. Y la fotografía nos permite un poco trabajar estos temas. Para mí ha sido muy fuerte. Yo no he sufrido agresiones tan fuertes como otras, pero sí en algún momento agresión en la calle, por ejemplo. Sin embargo, se ha trabajado estos temas, han sido temas muy emotivos y cada uno ha ido haciendo un proyecto personal, cada uno ha ido trabajando y la residencia tenía el propósito de explorar el territorio, nuestro cuerpo como un territorio que habitamos. Y este cuerpo que habitamos, ¿cómo transita en la ciudad del alto? Y eso es lo que se ven en las obras que están viendo ahora. Cada mujer ha ido trabajando proyectos con su familia, y ha ido trabajando proyectos con sus abuelos, con sus papás, y ha sido un encuentro familiar, por un lado, pero también ha habido otro tipo de encuentros, como el proyecto de la calle 2 de la Ceja, hay proyectos que hablan de puentes de transitar, de migración, de la mujer aymara, hablan del entender todas nuestras ritualidades, de que somos muy andinos, ya sea aymaras, quechua, el alto principalmente está formado por gente migrante. Lais, ¿cuántas mujeres están participando dentro de esta exposición? Y bueno, que han mostrado diferentes vivencias. Son veintiséis, son veintidós warmies, perdón. El proyecto ha sido un proceso largo, de cuatro meses. Sin embargo, yo creo que esto ha ayudado un poco a consolidar esto. Yo creo que, si bien el apoyo de la cooperación es hasta que finalice este proyecto, que es este mes de septiembre, sin embargo, creo yo que se ha generado una sinergia muy linda entre mujeres. Y yo creo que este proyecto se va a continuar de manera independiente. Yo creo que estas warmies todavía se van a querer seguir encontrando. Creo que es bien importante el taipi entre warmies en el Ajayú del Alto. Exactamente. Realmente momentos emotivos. Me pongo en tu lugar. Se nos eriza la piel y hasta uno quiere llorar, porque vemos expresada en cada fotografía diferentes vivencias, expresiones en la Ciudad del Alto. Y bueno, mostradas por mujeres warmies de luz, como dice esta exposición de fotografías. ¿Hasta cuándo va a estar esta exposición y en qué horarios la gente puede visitar? Está en horarios de oficina. Vamos a estar hasta el veintiuno de septiembre. No, hasta el veintidós de septiembre. Pueden pasar a visitar las obras. Este es uno de los resultados, pero igual los vamos a estar invitando porque vamos a tener la presentación del libro, la memoria de esta residencia, con los proyectos que están viendo en la sala, pero ya en esta materialidad de un libro, de un fotolibro. Muy bien. Muchísimas gracias, Lais. Felicidades, todos los éxitos. Mis felicitaciones mediante voz a cada una de las mujeres, mujeres de pollera, mujeres de vestido, mujeres que han podido expresar mediante la fotografía diferentes vivencias que ellas diariamente lo viven. Felicidades nuevamente. La invitación está hecha, que puedan visitar cada uno de nuestros amigos, no solamente de la Ciudad del Alto, sino de la Ciudad de La Paz, al Museo Paredes Candia, donde va a estar esta muestra tan importante de fotografías. Mil éxitos y, bueno, todo lo mejor para ti, Lais. Y a seguir con más proyectos. Muchísimas gracias. Yo estoy queriendo jubilarme, pero son diez años de trabajar en fotografía y esta es la primera vez que se hace un laboratorio de fotografía tan largo como Jerez en el Alto y es la primera residencia de esta categoría, de estas características en Bolivia. Y eso nos hace muy felices. Los invito a que pasen al Museo Paredes Candia a visitar las obras entre semana. Muchas gracias. Gracias. Con esta información, mi querida Diana, nos vamos contigo hasta Estudios. Muchísimas gracias, Lidia, por ponernos al tanto de lo que está sucediendo en este importante Museo de la Ciudad del Alto y, como siempre, para ti y para todos ahí, que tengan un muy buen fin de semana. Justo seguimos nosotros con otras informaciones en lo que vemos, lo que está sucediendo en el Museo Paredes Candia de la Ciudad del Alto. Era una residencia de mujeres warmies de luz. Y ahora seguimos con otras propuestas. Y ahora seguimos con otras propuestas.